Alerta por creciente desaparición de niños en Colombia. Aseguran que en promedio cada día siete menores salen de su casa y no regresan. Senadores denuncian que grupos armados ilegales estarían reclutando menores en las ciudades capitales. La crisis del sistema de salud en Colombia es realidad o percepción. Hablan los usuarios. Polémica por propuesta del liberalismo de devolverle al Estado el manejo de la salud. Otro paso hacia la paz. Congreso autorizó contratación de excombatientes de las FARC para esquemas de seguridad. Proponen endurecer sanciones a quienes usen deliberadamente parqueaderos para personas en condición de discapacidad. Piden reglamentar el coleo para resaltarlo como deporte y tradición cultural. Bienvenidos a NS Noticias. Preocupación en el Senado por la alta cifra de niños desaparecidos en Colombia. En promedio cuatro de cada diez personas extraviadas son menores de edad. Senadores denunciaron que grupos armados ilegales estarían en las ciudades reclutando de manera forzada a jóvenes entre los 12 y los 17 años. En promedio cada día desaparecen siete niños en Colombia. Los legisladores propusieron la creación inmediata de un bloque de búsqueda para hallarlos de manera urgente. El año pasado desaparecieron en el país dos mil novecientos menores de edad, trece de ellos fueron hallados muertos y de mil quinientos treinta no se sabe nada. La pregunta es, ¿en dónde están estos niños y jóvenes? No sabemos con quién están, no sabemos si están dentro del país, si están fuera del país, no sabemos si han fallecido. Ante esta alarmante situación, el senador Chamorro pidió al Estado armar un bloque de búsqueda que se encargue de encontrar a los niños y jóvenes desaparecidos en Colombia. Si de cada diez desaparecidos cuatro son menores de 18 años, quiere decir que tenemos algo así como 10 mil niños, niñas, adolescentes desaparecidos en tres años y medio. Es un dolor terrible, es un dolor que carece cada día, es un dolor que no pasa. Javier Montaña es padre de un joven de 17 años que desapareció junto con otros dos amigos en febrero de este año en la localidad de San Cristóbal en Bogotá. Aseguran que los han buscado hasta en las piedras, la única razón es que fueron subidos a una camioneta y desde entonces no se sabe nada. Nuestros muchachos no estaban ahí, la camioneta la dejaron abandonada. Llevamos seis meses nuestros hijos desaparecidos y cinco veces han cambiado el fiscal, eso es lo que nosotros queremos saber, ¿qué es lo que pasa? Los que tienen estos procesos, los señores fiscales, debían darle mayor prontitud, mayor celeridad para que la investigación se haga rápida, se hagan las pruebas correspondientes y se encuentren los niños, ojalá todos vivos. Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca son los departamentos que más registran menores desaparecidos, con un agravante según denuncia el senador Chamorro. Al parecer bandas criminales estarían reclutándolos. O sea, ya no están reclutando en los campos, sino que lo están haciendo en las ciudades. Según registro de medicina legal, los niños y jóvenes desaparecen en Colombia entre las cuatro y las ocho de la noche, generalmente cerca a su casa. Colombia tampoco parece ser un país seguro para nosotras las mujeres. En el Senado se adelantó un debate de control político por la creciente violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres fue tema de debate en el Senado. Las legisladoras denunciaron ante la plenaria el incremento en las cifras de maltrato. En Colombia pasamos de feminicidios, pasamos en el año 2015, hubo 100 casos, en el 2016, 122, hubo un aumento del 22%. La falta de conocimiento de los derechos que tienen las mujeres, según las senadoras, ha generado que la violencia hacia ellas siga en la impunidad. No hay una sensibilización realmente de las leyes y las mujeres las desconocen. Yo lo único que le pido a las mujeres colombianas es que levante la voz, que no tenga miedo, que nos acompañemos unas a otras, porque yo sé que unidas somos más fuertes. Durante el debate también se hizo un llamado para que la justicia sea más eficaz al momento de proteger a la mujer que está siendo maltratada. En Colombia tenemos un nivel de impunidad superior al 90%, Colombia urge una reforma al sistema. El Ministerio de Salud y Medicina Legal financien y se ocupen de que en todos los hospitales públicos o privados de Colombia haya médicos en urgencias debidamente entrenados para atender, hacer el examen psicosocial y el forense a mujeres o niños violentados. No hay albergues en el país, están centralizados. Hay solo albergues aquí en la capital de Colombia y vemos que en las regiones, en la gran mayoría de regiones pequeñas, donde los índices de maltrato a la mujer es alto, no hay albergues. Desde el Congreso, la bancada de mujeres aseguró que se debe empoderar a la mujer para evitar tanta violencia hacia ella. La prestación del servicio de salud es uno de los temas que más preocupa a los colombianos. Aunque en el país la cobertura está por encima del 95%, el acceso a un buen servicio es cada vez más difícil. Especial en NS Noticias. En Colombia se destinan para la atención en salud de sus ciudadanos 48 billones de pesos. En un año se reciben en promedio 380 mil quejas por mala atención y al mes 35 mil tutelas reclamando medicamentos o algún servicio. El cumplimiento de los fallos es peor todavía, porque de eso el 30% son fallos que obligan a estas entidades a cumplir. Y viene la dilación de que entregamos una cosa, no entregamos la otra, no damos la autorización, no mandamos la autorización y con eso cumplimos ante el juez. Se han muerto personas, han dejado de nacer niños porque no hay humanismo en las clínicas, en los hospitales de Colombia. Para los senadores es un sistema que fracasó y que se tiene que cambiar. Cuando toda la plata se le está girando a la EPS y al final terminan siendo liquidadas, se declaran quebradas y no pasa nada. Hay que mirar y replantear cómo así que los gobernadores son los que ponen los directores de los hospitales en los diferentes departamentos. Pero a estas quejas se suman las minorías de los que viven en las partes más alejadas, quienes aseguran que para ellos el sistema debe ser diferencial. La salud no cuesta lo mismo en Bogotá que en el Guainía o en el Chocó y muchas veces eso no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta que son regiones apartadas, que allá lo que deben funcionar son equipos extramurales, más la salud preventiva que la salud asistencial. Pese a este panorama, el Servicio de Salud de Colombia está dentro del promedio de satisfacción e insatisfacción comparado con otros países del mundo. Pues hicimos un recorrido por varias ciudades del país para determinar si las fallas en el Servicio de Salud son realidad o simple percepción. Me ha ido bien porque es que yo pertenezco al sector del magisterio y allá nos tratan bien. Con mi EPS me ha ido muy bien, me han prestado todos los servicios que yo he necesitado. En Bolívar algunos usuarios aseguran que no han tenido problemas, sin embargo la mayoría coincide que la falla está en las EPS porque no entregan los medicamentos a tiempo. No ha mejorado, al contrario, ha empeorado. Las EPS nos entregan remedios genéricos. Y si uno va cinco minutos atrasado no lo atienden porque ya perdió la cita. Eso es lo más malo que existe aquí, la salud. En el Meta la situación es bastante crítica, especialmente en el área de urgencias. Por ahorita está mi esposo ahí por urgencias, pero sinceramente por ahí a medianoche está saliendo uno con acetaminofén. En el momento tengo un dolor desde anoche y vine para que me atendieran y pues es la hora que ni siquiera un enfermero me ha visto. En Santander la mayor queja está en la asignación de citas. La atención en la salud por la EPS es imposible, nunca puede uno tener ninguna cita. Ahorita está un caos. Llevo desde diciembre esperando una cita de ortopedia. Es complicada la atención en salud, más cuando es una urgencia. También fuimos a varios centros de salud. Además de las filas y el dolor de muchos pacientes, ellos aseguran que el problema más que de atención médica es de mala administración. Desde las cinco y media haciendo fila acá, que la niña de la recesión llega a las siete de la mañana, van a ser las ocho de la mañana y la niña que no ha llegado. Esta es la queja de uno de los pacientes que esperan en la puerta de entrada de una clínica al norte de Bogotá para una atención prioritaria. La fila que colma la paciencia de estos ciudadanos. Aquí estoy, vea. Esta es la hora que no nos han atendido todavía. Yo llevo tiempos buscando una cita de medicina general. Fue un dolor de cabeza que no me han atendido hace rato. Fue allá y nada, y acá hay que una cita para evitar y nada. ¿Qué cita está buscando? ¿Desde cuándo la está buscando? Recorrimos varios centros asistenciales con el senador Jorge Iván Ospina. Encontramos a esta mujer que vive una situación tensa. Su joven esposo está hospitalizado y con diagnóstico reservado. Para ella, la crisis de la salud no es de atención, sino administrativo. No pongamos trabas para que los pacientes lleguen a su estado final cuando no debe de ser así. En otro centro hospitalario más hacia el sur de Bogotá, la fila que encontramos incluso fue mayor, pero la dificultad para pacientes está en las centrales telefónicas para apartar citas. Tan pronto te van a atender, te votan una grabación de... Para este mes ya no hay agenda de anestesia, de dermatología, de ginecología. La dignidad de las personas es tratarlas con responsabilidad para que estas situaciones no sigan ocurriendo. Para el senador Jorge Iván Ospina, todos esos casos son intolerables y que hacen inaplazable una transformación radical del sistema de salud en el país. Ante este panorama, varios senadores aseguran que la solución es que el Estado retome el control del manejo de la salud. Otros piensan que sin corrupción el servicio sería mucho mejor. Cerca de 50 mil tutelas durante el 2017 y las constantes quejas por mal servicio llevaron al partido liberal a presentar un proyecto de ley que contempla que sea el Estado el que retome el manejo de la salud como derecho fundamental. Esos derechos fundamentales que hay que ver es la esencia misma, que es la vida de la persona y frente a eso no puede prevalecer el negocio, es el servicio. Yo creo que este sistema de salud colapsó y hay que encontrar una alternativa y si esa propuesta trae una opción favorable para el pueblo colombiano, nosotros estaremos apoyándola. Aunque la iniciativa cuenta con el apoyo de la mayoría de los senadores, otros se muestran en contra. Usted le puede cambiar el sistema que quiera, que mientras exista la mano de la corrupción no vamos a solucionar ningún tema. Puede usted cambiar de pagador, pero no lo resuelve con eso. Yo creo que hay que buscar la coherencia del sistema, que seamos conscientes de que tenemos unos recursos limitados. Este proyecto de ley ya comenzó el trámite legislativo y de ser aprobado, al finalizar este año, estaría siendo ley de la República. El Centro Democrático radicó un proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes se roben el presupuesto de la salud y ponen en riesgo así la vida de los niños. Lo que se quiere es frenar la corrupción, por eso se pide incrementar las penas a quienes se apropien ilegalmente de los recursos de la salud y de los programas relacionados con menores de edad. Que se sancione fuertemente, no solo con aumento de pena, sino que no tengan la posibilidad de volver a contratar con el Estado a aquellos que se hayan involucrado en procesos de corrupción. La discusión viene bien al país y que va a ser beneficioso para el país. La corrupción es difícil de erradicarla, pero hay que, pienso yo que es una contribución que estamos haciendo. El proyecto también contempla aumentar las penas cuando el servidor público omita, retarde, reuse, deniegue o encubra hechos de corrupción en casos de la salud. Estamos proponiendo que las denuncias de corrupción sean prioritarias en materia de investigación por parte de la Fiscalía y de los diferentes órganos de control, de tal manera que rápidamente se puedan evacuar. Yo creo que en la medida en que se adopten unas penas en ese sentido, sirve de ejemplo para la sociedad y que delinquir no paga. La iniciativa también contempla más ayuda a los organismos de control para que puedan actuar de forma inmediata. Homenaje en el Senado a las más de 3.500 víctimas de la Unión Patriótica. El llamado es a que una campaña de exterminio similar no se repita en el post-conflicto. La muerte de Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo hizo parte de una ola de asesinatos contra integrantes de la izquierda que optaron por la vía política para exponer sus ideas. Fueron más de 3.500 integrantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista los asesinados en ocho años. Que en Colombia jamás le suceda lo que le pasó a la Unión Patriótica, pero a ningún partido político, de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea. Esto avergüenza la historia nacional. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, los senadores esperan que una campaña de exterminio como la registrada hace 30 años no se repita. Sí puede haber diferencias y debemos respetar las diferencias dentro de la política, pero sin matarnos. Esa es una tarea de todos los colombianos, de poder hacer una democracia fuerte, de lograr que el monopolio de las armas la tenga el Estado. Hay que evitar que la violencia siga siendo la forma en que se dirimen las contradicciones políticas e ideológicas en nuestra sociedad. Sin duda el Estado tiene que fortalecer sus instituciones de justicia y dentro de ellas la capacidad que tiene de brindarle a todos los ciudadanos por igual las mismas garantías de protección a su vida, honra y bienes. El Senado rindió homenaje a los 11 congresistas de la Unión Patriótica y el Partido Comunista que fueron asesinados. Una placa conmemorativa fue develada en el Salón de Apoyo para honrar su legado. Esa placa me llenó de emoción, de dolor, de tristeza, de amargura, de pensar en esos seres tan queridos que creyeron en un proyecto político y se frustró ese proyecto, pero aquí seguimos pensando en ello, recordándolos y amándolos. Con esta placa queremos invitar a que nunca más se vuelva a reproducir el hecho de que los congresistas o cualquier servidor público o cualquier persona sea asesinada por sus convicciones políticas. El Senado aprobó la ampliación de la nómina de la Unidad Nacional de Protección para vincular a 1.200 excombatientes de la FARC que formarán parte del esquema de seguridad de sus antiguos líderes y de otros personajes de la vida pública. Con 52 votos a favor, la plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley orgánica que permitirá que alrededor de 1.200 exguerrilleros de las FARC sean admitidos como escoltas en la Unidad Nacional de Protección. Es una manera totalmente legal y apta para que vuelvan a la vida civil, para borrar esos recuerdos y esos rezagos que les deja la guerra. Ellos hacen parte de los 40 esquemas de protección que garantizarán la seguridad de los jefes de las FARC. Para algunos senadores esto contribuye a la consolidación del proceso de paz. El pasado nos enseña que estas personas fueron asesinadas, miembros del M-19, miembros de la Unión Patriótica. Entonces lo mínimo es unas garantías que permitan garantizarle su vida. ¿Timochenko quién lo va a cuidar? La experiencia del pasado, Aida Bella, Pizarro, los organismos del Estado no pudieron garantizar la vida de estas personas. El proyecto generó controversia en el Senado. El Centro Democrático no participó en la votación. Es lamentable que el país tenga unas tasas de desempleo tan altas, unas condiciones desfavorables para los propios escoltas que ganan el salario de un millón ochocientos como los ganará los de las FARC, pero los de las FARC le den viáticos ilimitados para que puedan ganar más de cinco millones de pesos mensuales. No quiere que hagan política, no los aceptan en la empresa privada, no quieren que sean escoltas. Los extraditamos, los devolvemos para el monte, hay que darles oportunidades o si no se nos devuelve para el monte o es mejor la guerra que la paz. Nosotros no podemos entregarle las armas legítimas del Estado a quienes hasta hace poco venían cometiendo crímenes muy graves contra la población colombiana. Hasta el momento 315 guerrilleros se han presentado para ser parte de la Unidad Nacional de Protección. De estos, 53 no han superado las pruebas requeridas. Crece el apoyo internacional a la implementación del acuerdo de paz con las FARC. El alcalde de Ginebra, Suiza, Remy Pagani, se reunió con el presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, y con los integrantes de la Comisión de Paz. Destacó el compromiso que tiene el legislativo con el país para garantizar el cese de la violencia. La comunidad internacional tiene los ojos puestos en Colombia. Lo que está pasando es algo ejemplar. Lo que se ve es que las FARC cumplieron con el SARMI, y ahora es el turno del Congreso y del Gobierno de cumplir con lo pactado en el acuerdo. Atención conductores, un proyecto de ley busca endurecer las sanciones a quienes usen deliberadamente las zonas azules de parqueo destinadas para uso exclusivo de personas en condición de discapacidad. Hagame un favor en las zonas azules. Conseguir un lugar donde parquear el carro se ha vuelto un dolor de cabeza para las personas que, como Carlos, se encuentran en condición de discapacidad. El tema aquí es que las personas que no necesitan los parqueaderos, pues los utilizan, a veces abusan del logo de discapacidad sin necesitarlo. La falta de espacio y el uso inadecuado de los parqueaderos es un problema recurrente. Como lo vemos, pues se necesita más espacio para bajar la silla de ruedas, y por parte de las personas, pues que haya más cultura, que se piense en las personas, verdad, que necesitan los espacios, las zonas azules, para que se pueda movilizar uno muy bien en los parqueaderos. Por situaciones como esta, en el Senado se radica un proyecto de ley que busca que los espacios para las personas en condición de discapacidad se respeten. Puedan tener unos espacios garantizados en los parqueaderos públicos y privados de las zonas del país, para que de alguna manera se les respete el derecho y quien utilice esos parqueaderos pueda aportar un permiso expedido por la autoridad de tránsito. Que se haga control, que los vigilantes estén atentos de que las personas que van a utilizar estos espacios en verdad los necesiten. También se endurecerían las sanciones. Hay unas sanciones que van desde multas de orden pecuniario de uno a cinco salarios mínimos legales vigentes hasta que quienes reincidan puedan ser personas que pierdan el derecho a aportar una licencia de conducción. El Centro de Altos Estudios Legislativos retomará este semestre su actividad académica con la realización de debates en conjunto con la ESAP y la Universidad Autónoma del Caribe. Debates con los precandidatos a la presidencia hacen parte de la agenda. Para que al interior de ellos se vayan decantando posiciones que sirvan al final para hacer un gran encuentro de discusión, análisis sobre lo que cada uno considera que debe ser lo mejor para el futuro inmediato de Colombia. Debate de control político al ministro de Agricultura y a las autoridades sanitarias por el brote de fiebre aftosa que hay en el país. Senadores pidieron extremar los controles. La emergencia sanitaria ocasionada por el brote de fiebre aftosa en el país sumado a las problemáticas que enfrenta el sector ganadero tienen en riesgo de quiebra al sector ganadero. Es que son cerca de 500 mil predios en el país que se dedican a esta actividad. Esta es una actividad de pequeños ganaderos y a veces se nos olvida. Y creemos que ganadero es solo aquel que tiene muchas reveses y mucho dinero. En medio del debate también se denunció que la falta de controles para cuidar 2.800 kilómetros de frontera ha desatado el contrabando de ganado y hasta el lavado de dinero. Están vendiendo ganado de contrabando donde lo compran con la plata de la coca en Venezuela a 200 mil pesos un novillo para después venderlo aquí a 2 millones de pesos un novillo gordo. Esa frontera es vulnerable y ha habido, diría yo, negligencia en ese control. Las regiones afectadas son Arauca, Norte de Santander y Magdalena Medio. De ahí dependemos prácticamente no solo los ganaderos sino toda la actividad social que en ellos se lleva. Esperamos que se supere muy rápidamente. El ministro ha hablado de cerca de dos meses si no aparece un brote reciente. Mientras, se espera que la Organización Mundial de Sanidad Animal entregue el registro de recuperación del estatus sanitario. Senadores insisten en eliminar el uso del asbesto en el país. Consideran que es una fibra altamente tóxica que puede causar cáncer de pulmón. Una vez más en el Senado se la juegan porque en Colombia no se utiliza más el asbesto. El primero es la prohibición, comercialización, importación, exportación de cualquier variedad de asbesto en nuestro país. Más de 300 productos se comercializan en el país que contienen esta fibra, catalogada por la Organización Mundial de la Salud como cancerígena. El asbesto deja en el país más de 400 muertos por año por enfermedades derivadas. Siempre hemos dicho que este proyecto no va en contra de una industria ni va en contra de un sector, sino que estamos dando la pelea y dando la batalla por la vida. Hay miles de estudios científicos que demuestran que el asbesto es cancerígeno tipo 1. Eso hace que entre más se conozca el riesgo que tiene el asbesto, mejor puedan soportar los argumentos para poner esta ley en funcionamiento. Es un poco tenso, sí, porque el tema del asbesto no solamente gira en torno a ambiental o en torno a la vida de un colombiano, sino también gira en torno a algo que se llama cuestión de trabajo. El proyecto ha tenido siete caídas, pero argumentan que en el Congreso y el país hay mejor ambiente para su aprobación. Hoy estamos unidos, la mayoría de los partidos, para que este proyecto sea una realidad. El proyecto cuenta con el respaldo de la Academia, Organizaciones de Activistas, el Instituto Nacional de Cancerología, entre otros. Un grupo de senadores del Llano lidera un proyecto para reglamentar el coleo en el país. Aseguran que es una práctica de porteo y cultural que no causa sufrimiento ni maltrato al jinete ni al animal. Arte, deporte o una muestra de expresión de cultura llanera, eso es el coleo. Reglamentar este deporte que hoy se encuentra en la mira por estar incluido dentro de las prácticas que generan maltrato animal es la apuesta de un nuevo proyecto de ley. El daño que pueda sufrir el animal, el toro, no está dentro de los temas que le den puntaje o no a la actividad. Al contrario, un buen coleo es aquel donde el toro, el caballo y el jinete salen totalmente ilesos. Quienes ven el coleo como un deporte autóctono o una tradición cultural aseguran que esta práctica es una expresión del día a día de un llanero y que de ninguna manera se maltrata al animal. Ni para un patrocinador, ni para un coleador, ni para el espectáculo es bueno que un toro se malogre. Después de habernos quitado las regalías, después de habernos quitado tanto el gobierno nacional, no tienen por qué atentar contra nuestra cultura y nuestro deporte. El proyecto se está estructurando con el acompañamiento del gobierno y ya se eligió una mesa técnica para hacerle seguimiento. Así que en media Colombia nos vamos a unir para defender nuestro deporte.